Enfocarse en los dos temas centrales de la ciudadanía, uno el crecimiento y el empleo, no hay ningún anuncio, salvo el de construcción de viviendas que traería como consecuencia la generación de empleo, pero no hay una decisión de gobierno maciza en esa materia, y tampoco en materia de delincuencia, absolutamente nada. Lo encontramos lamentable porque son las dos exigencias de la ciudadanía, que reclamaba la gente, la gente quiere pega, la gente quiere vivir en paz, y eso hoy día nos fue aludido por el gobierno, es más, nosotros vimos una presidenta en estas materias mirando el techo.